Honda CR-V Type R. 2023. Podría hacerse realidad, estamos hablando de un SUV deportivo de Honda, para competir con grandes rivales de dicho segmento. Esto podría hacerse realidad, en el próximo año, o incluso en el 2024, podría empezar con los bocetos originales de diseño, por Honda, o incluso sorprendernos, lanzando un vehículo camuflado del CR-V Type R para la mejora visual exterior clave. Incorporar a un body kit, completo. Haciéndolo ver más deportivo, y aerodinámico. La parte frontal se aprecia faros oscurecidos de gran tamaño con múltiples focos, de tecnología LED. Y su enorme entrada de aire de contraste negro. También tendrá un enorme alerón, y faros mejorados y alargados en los extremos, los escapes podrían ser reales o falsos, pero por el precio considerablemente alto, que costara esta CR-V Type R tendrían que ser reales por lo menos. Con una salida triple de escape cromado, que tendrá un sonido espectacular. No es de esperarse los detalles rojos, en la versión SR o deportivas, las insignias de Honda serán reemplazadas, por este detalle en rojo, para que resalte su apariencia. Los rines de 18 pulgadas, en color oscuro, le da un toque más rudo, luciendo su enorme mordaza de freno color rojo. Los frenos serán totalmente mejorados y de alto rendimiento, para obtener una frenada fuerte y segura. Ya que esta Type R, CR-V será rápida. El techo será oscuro muy probablemente. Esperemos que tenga la opción de sunroof, o techo panorámico. En el interior se aprecia cambios de color, pero el diseño seguramente seguirá siendo el mismo, pero agregará mejoras de insonorización del exterior hacia la cabina, tanto como un sonido mejorado. En todo el centro del tablero se aprecia una malla en color oscuro, que recorre todo el extremo y ocultando las salidas del aire acondicionado, la pantalla táctil de información y entretenimiento será de 9 pulgadas, con sus sistemas de conectividad Apple CarPlay y Android Auto. El grupo de instrumentos será digital, y tendrá una pantalla de 7 pulgadas, mostrando la información básica y avanzada del SUV, agregará también asientos de corte deportivo con detalles en rojo que mejora la experiencia de conducción y comodidad. La sensación de manejo será distinta, por la combinación de componentes de suspensión reajustados de alto rendimiento y elementos estructurales más reforzados tanto como vías delanteras y traseras más adecuadas para un uso deportivo. Y todo esto sin perder confort, más bien agregando más confort de lo normal. Ahora bajo el capó tendrá un potente y a la vez económico motor, turbo cargado de 4 cilindros en línea, que podría ofrecer una cifra increíble de hasta 400 caballos de potencia, en su máximo rendimiento, y alcanzar velocidades de 300 kilómetros por hora aproximadamente, y de 0 a 100 en 3.7 segundos. Las opciones de transmisión vendrá en opción caja manual Sport de 6 velocidades, y una caja automática de 8 velocidades CVT, con modo de manejo R para exprimir el máximo potencial. Las opciones de asistencia incluirá, control de crucero adaptativo, frenando automático, para evitar inconvenientes cuando está demasiado cerca de un vehículo y este se detenga o disminuya su velocidad. Monitoreo de puntos ciego, sistema de carril activo, control de tracción, frenos ABS y OBD, o sistema electrónico de estabilización de frenado, sistema ECO, para ahorro de combustible. El precio del CR-V Type R, podría ser de los 55 o 70 mil dólares.